Buen día gente, se me durmió el ayudante. Bueno gente, hoy nos vamos a trillar otra vez. ¿Qué voy a estar haciendo? Miren, acá tengo las gomas del carro de la plataforma. Bueno, las voy a estar cargando a las cubiertas nuevas. Voy a ver si consigo que me las armen. Son las 7 de la mañana. Voy a inflar esta goma, así que voy a abrir acá, voy a sacar el compresor. Y me voy a ir al galpón a preparar unas herramientas. Así que bueno, primero voy a hacer eso porque me voy a olvidar. Y nos vamos a ir al campo hermano. Nos vamos a ir al campo a ver si podemos trillar. Si Dios quiere meterle un día de laburo hoy. Así que vamos a ver. Bueno gente, estoy cargando el compresor. Voy a enflar esta rueda. Me voy a echar combustible. Y ya estaríamos. Me estaría faltando una llave francesa que no tengo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Se levantó el pichón gente. Ah bueno, miren. Hasta ahí, acá tiene la huaca. Voy a dar vuelta al cisterna. Así ya nos vamos. Y voy a aprontar la comida. Voy a cargar la conservadora y todas esas cosas. Así que bueno. Ahí anda el peluchín. No se ve nada gente. Este vidrio lo voy a tener que hacer cambiar ya con el seguro. Porque está asegurada contra toda la huaca. Ahí vengo con el cisterna. Me voy a cargar gas hoy. Voy a llevar las gomas a arreglar. Y le voy a comprar el filtro de combustible a la casa. Todas esas cosas tengo que hacer. Lo que me preocupa ahora es llegar al lote. Porque está lejos. O sea, a mí me tengo que viajar para llegar a Mosca. Y de Mosca hacer un poquitito para atrás. Y de aquí te enganchas todo. Ya son las 7 y media. Tengo que esperar hasta las 8 acá. Así que se complica ese tema. Pero bueno. Vamos a meterle. Espero conseguir una gomería para armar las gomas del trailer. Si no voy a estar complicado. Bueno. 8 y 20. Yo dando vuelta todavía. Cómo complican los feriados por ahí gente. Es impresionante. Pero bueno. Lo bueno es que la máquina ya está en el lote. El otro día a esta hora yo estaba llegando. Y si arrancamos a trillar a las 11. Tengo tiempo de sobra. Así que ahora me voy a la estación de servicio. Que dejé el tanque de gasoil ahí. Me voy a engancharlo y esperar. Después cruzo, busco las gomas. No sé cuánto me irá a salir. Pero no quiero renegar con las gomas del carro. No quiero renegar con las gomas del carro. Así que bueno. Vamos a meterle. Bueno gente. Ahí armé las gomas. Las armé a todas. Las 4 gomas nuevas del carro. Armé una con cámara y 3 sin cámara. Me dijo el muchacho que las revise. Porque por ahí pueden perder. Así que bueno. Pero por lo menos ya tenemos gomas nuevas. Así que ahora me voy a buscar al tolvero. Y nos vamos a ir al campo. Ya son las 9 de la mañana. Cómo se va la hora. Es increíble. Bueno gente. Ahí estamos rumbo con la casa. Allá van dos camiones. Esos camiones ya les hemos cargado. Así que nos vamos a... Nos vamos a trillar hermano. Se me está abriendo el tubo de la descarga. Ya es la segunda vez que lo veo. No sé por qué gente. Qué raro loco. Si me abre el tubo de la descarga. Rarísimo. Así que a tenerlo en cuenta. Dejás las cosas y al otro día... Es un problema nuevo. Así que bueno. Vamos a ver qué vamos. Vamos a llegar al lote. Tengo que arreglar el embocador de la casa. Y meterle trillo. Bueno gente. Llegamos. Vamos a pelarle el perno acá. Sacar esto. Así podemos empezar. Así podemos empezar a trillar hermano. Ya vamos a empezar a trillar. Bueno gente. Acá estoy. Me asustó esa pérdida de aceite hidráulico. La verdad que no sé qué carajo pasó. No sé. No sé qué pasó. Esperemos que no me marque que falta poco aceite. Ya veo que se rompió ahí eso. Un orrin. Del paquete de válvula. Esta estaba funcionando perfecto. O sea era algo que... Que estaba andando hermano. Porque estábamos trillando. Paré a la noche. Soplé. Estaba todo bien. La verdad que no entiendo por qué pasan esas cosas. Cuando las cosas se emperran. Te hacen renegar hermano. Te hacen renegar. Así que bueno. Vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué onda. Bueno gente. Estoy descargando al cárcel parado. Llegué con la tolva con lo justo. Con lo justo. Así que ya se va a ir con estos kilos el cárcel. 17.000 kilos más o menos. Voy a hacer un poquito más ancha la cabecera para que salga y listo. Bueno gente. Ahí descubrí. Miren. Lo que pasó acá. A ver si tengo un trapo viejo. Lo que pasó acá gente. Fue que se rompió una manguera hidráulica. Pero podés creer. Una manguera hidráulica. Esta manguera hidráulica está rota. Pierde. Pierde esta manguera hidráulica. Esta es todo el problema. No sé si pierde por ahí o por adónde. Capaz que le pida al tolvero goma. Y latemos con goma. Esta se rompió. Son las mangueras originales de la máquina. Qué sé yo. Pensé que por ahí eran las válvulas estas. Pero no. Gracias a Dios no. Es la manguera esta. Pierde por el prensado. Acá sí que le va a matar una goma bien fuerte. Pero vamos a ver qué onda. Solamente cuando cerra el tubo por ahí se complica. Pero es esta la que pierde. Esta. Esta señora que está acá. Acá estoy en la melga. Voy abriendo la melga. Le voy a descargar al case para no ir tan pesado. La apreté un poco con la pinza. La manguera parece haber mejorado. Pero bueno. Le voy a agarrar y la voy a atar con goma. Ahora después en una pasada. Al case lo mando con dos tolos. O sea 15.000 kilos. 16.000. Que se vaya. Porque así viene más rápido. Así viene más rápido. Así que bueno. Estamos haciendo esa. Una vuelta y el case se va. Bueno. Lleno. Lleno mal. Voy a juntar un poquito esto que se me vuelca. Se me vuelca en el techo. Menos mal. Miren hasta dónde tengo que llegar. Hasta ese monte. Pesito. De acá. Ahí. Y yo ya hice de acá. Allá. Así que no me queda mucho hermano. Me queda cerquita. Si Dios quiere y le meto. Hoy terminamos. El tema que el case. El case tiene que venir. Allá viene el case. Ahora lo mando con menos kilos. Y nos está funcionando mejor. Así que voy a juntar esto. Menos mal que cuando la tolva se vuelca. Como acá que está que se vuelca. Acá y acá arriba. Entonces me doy cuenta enseguida. Porque escucho el ruido de los granos. Y no se vuelca para el costado. Eso es bueno. Ahí estamos esperando el case. No. No me puede pasar esto. Un solo surco quedó. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? No. Me quiero morir. Vamos a tener que hacer una tiradita. Para sacar un solo surco. Cosa. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Miren lo que me pasó hermano. Estoy terminando esta melga. Uy esperen que acá hay un post. El tolvero ni me mira para atrás. Ni me mira. Está lleno de zanja. Miren un solo surco me queda. Dejaste. Podría tener que venir una vez para eso. Miren el case. Miren el case. Miren el case. Oh va case viejo. No lo queremos sacar con tantos kilos. Y al final ahora me. Sin querer. Sin querer. Sin querer. Lo recontrallené. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Y acá tengo que volver por un surco. Por un surquito. Volver. ¿Ven? No es igual. Justo el case se fue. Y esta era una tirada que me quedaba hasta la mitad. Así que me vuelvo hasta la cabecera y empiezo a subir bien. Ya aprovecho y lo cosecho a esto. Muchos lo pisan a esto. Yo lo cosecho hermano. Así que bueno. Voy a abrir melga acá. Miren. A ver cómo mostrarles. ¿Ven? Estaba trillando ya. Me vine y estoy abriendo melga acá. ¿Cuál es el problema de esto? Que es más grande de lo que pensé el pedazo hermano. Acá estoy cerquita ahí. Cerquita, cerquita del monte. Y. Uff. Para allá queda mucho. Pero bueno. De a poquito lo vamos a ir haciendo. Lo único que me complica es que el case está carreando re lejos. Pero re lejos. Entonces el tractor no llega. Y yo tengo que parar ahora. Como 20 minutos. Imagínense en cada tolva 20 minutos. Y capaz pierdo 15 hectáreas a hacer al día. Pero bueno. Es lo que se puede hacer. Siempre te hace falta algo. Si no es una tolva o un tractor. No terminás más. Hay que. Hay que tratar de trabajar al ritmo de las cosas. Y listo hermano. Bueno gente. Me agarré un alambre. Qué desgracia. Miren allá. Pero voy a subirle vueltas al rotor. Ya que frené. Le vamos a subir vuelta al rotor. Y después vamos a sacar los alambres. Las dos cosas que tengo que hacer. Así que bueno. Ahora vuelvo con ustedes. Bueno. Lo que no hay acá es víbora. Tengo que sacar el alambre este. Miren lo que es este alambre. Este alambre es más blandito. Igual lo voy a sacar más fácil. Así que lo voy a sacar ahora. Miren lo traspirado que estoy. Me ardan los ojos de sudor. Qué desgracia esto loco. Dios mío. Por suerte no fue tanto este. Miren se metió hasta ahí abajo el alambre. Bueno. Terminé. Ahora sí. Voy a hacer esta maldita cabecera llena de mugre. Y vamos a seguir trillando. Estoy terminando gente. Esta parte de acá. Por suerte ya terminé del alambrado. Ya terminé todo ese pedazo hasta ahí. Acá me queda una vuelta. Estoy subiendo para que cuando venga el cáncer le descargue. El cáncer se fue. A ver. Allá va a fondo. A la polvo agreda no más va el cáncer. Así viene rápido. Lo mandé con pocos kilos. Y ya terminamos esta parte. Y empezamos a ir para allá. Ya con todas las cabeceras limpias. Es solamente un cuadrado ir y venir. Eso va a ser un espectáculo. Así que bueno gente. A meterle. A meterle. A meterle. Acá hay una tremenda subida hermano. Cómo le cuesta la cáncer subir. 8 kilómetros. Ay ay ay. Le limpié el techo a la cáncer. Acá no pasó nada. Me queda. Esta tira me queda. Y ahí viene el cáncer. Miren. Miren pobre cáncer. Todo el viaje que tiene que hacer. Allá viene. Estamos cargando camiones. Allá. Mirá la cantidad de camiones. Ah. Acá es viejo nomás. Venga cáncer. Venga cáncer. Que ya estamos llenos. Me voy a hacer un mate. Un matecito. Ah no. Matecito no. Perdón. Voy a grabar con el dron. Voy a llenar la cáncer. Y voy a grabar con el dron. Así que bueno. El piloto no me dejó de andar. Así que se me va a complicar por ahí. Para manejar el dron. Y grabar. Pero lo voy a dejar quietito. Y voy a hacer una toma de la cáncer andando. Así que bueno gente. Primero voy a hacer unas tomas parado. Y voy a ver. Capaz que pare ahora y lo haga volar acá en la bajada. Así que bueno. Voy a frenar. Lo voy a hacer levantar vuelo. Voy a conectar todo. Y ya les muestro. Voy a hacer grabación de captura de pantalla. Para que ustedes puedan ver. Y me puedan escuchar. Cuando yo hablo. Así que ahora les muestro. Bueno ahora si. Vamos a volar. Vamos a volar. Vamos a volar. Estamos volando. Bueno vamos a hacer un video con el dron. De la casa estrellando. Vamos a ver. Vamos a ver que onda. Les voy a mostrar a la casa cosechando acá. Ahí la van a ver. A ver. Yo le voy a dar a fondo a la trilla. El dron se va a quedar ahí. 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 Ahí viene la casa cosechando maíz. La que no anda la case. Apa, case. Qué hermosura. Cosechando maíz mientras manejamos el dron. Un espectáculo hermano. Qué linda, eh. Qué hermosura, loco. Vamos a ver. Vamos a ver. Y ya está. Bien llena la plataforma. ¿Eh? Como no me anda el piloto. No me anda el piloto. Así que. Tengo que parar. Bueno. Se me llenó la tolva. Voy a parar acá. Bueno. Vamos a ver si puedo ponerme adelante de la casa. A ver si puedo ponerme adelante. Que no se me vaya a caer en el maíz el drone. Porque no lo encuentro más. Por lo menos voy viéndolo ahí donde está. Acá está la casa. Miren. A ver si hago andar el piloto. Después les voy a grabar bien. Una escena de la casa. Por ahora es esto nomás hermano. Es esto nomás lo que podemos hacer porque. Miren que linda la casa. Que hermosura. Miren la facha de la casa hermano. La facha de la casa. Vamos a agarrar el drone porque ahí viene el case. Y bueno gente. Quería mostrarle este videíto. Tranqui nomás. Con el drone. Tolva llena. Estamos con la tolva llena hermano. Tolva llena. A ver. Vamos a sacar una buena foto acá. A ver. Vamos a sacar una buena foto. Y otra vez acabo de parar. Tolva llena. El caso recién está llegando a los camiones. Y yo ya me llené. Qué lindo polvillo que hay hoy. Miren. Lo que me queda para terminar. Me queda de ahí a ahí. Qué sé yo. Es más o menos casi como lo que hice ahora. No es poco. Pero es temprano. El tema es gente que no puede avanzar. No puedo avanzar. No puedo avanzar porque freno, freno, freno. Me gustaría terminarlo hoy. Voy a hacer el esfuerzo enorme. Hasta tarde hay que terminar. Me quedan 10 hectáreas. Me quedan. 10 hectáreas. 10, 15 hectáreas me quedan. Así que a meterle. Bueno gente. ¿Cómo es cuando andás sin el piloto? Estoy a... O sea. Abrí una melga hoy. Me quedó acá atrás un pedazo. Que no lo pude terminar. ¿Por qué? Porque fue cuando tiré. Hice una tirada y no alcancé a llegar abajo. Me volví. Y ahí después te quedan pedazos por todos lados. No es pérdida de tiempo. Porque aprovecho la pérdida de tiempo. Entre que el case va a descargar y viene. Así que. Por eso ahora tranquilo. Voy. Descargo. Voy. Termino este pedazo. Después subo acá arriba. Y ahí sí. Ya termino allá arriba. Y bajo por el otro lado. Y viene el case. Así que. Bien. Ya estoy terminando toda esta parte. Nos vamos a ir para aquel pedazo. El último que queda. Y bueno. Si Dios quiere. Ojalá y terminemos hoy. Funciona el invento. Acá estoy siguiendo. Meta trilla. Meta trilla. Cada vez falta menos. Cada vez falta menos. Cada vez estamos más parados. Bueno. Ahora me voy a ir a echar con motiles. Porque ya no tengo más. Ya son las 11 de la noche. Gente. Y a mí me faltan más o menos. Dos horas para terminar. 11, 12. Y a las 1 y media de la noche. Posiblemente termine. Si Dios quiere. El tema es que. Hay que meterle. Hay que meterle. Yo por mí le meto. El tema es que los muchachos. Que están haciendo bolsa acá enfrente. También. Se queden trillando. O no terminen. El tema es que ellos andan con dos tolvas. Entonces. El tiempo que yo no paro. Ellos trillan. Hacen más hectáreas. Esa es la cuestión. Capaz terminan antes. A fondo voy gente. A fondo. A fondo. A echarle gasoia a la case. Mientras el case descarga el camión. Así que bueno. Va. A ver. Sí. Vamos a echarle gasoia. Tengo fe que voy a terminar. Son las 11, 12, 1, 2. 15 hectáreas tengo que hacer en 3 horas. El tema es que estoy parando. Parando, parando, parando. Y ahora cuando embolsemos hay que ir y venir. Si voy a decir tú salís a la bolsa. Pero tenemos que salir a la calle. Que va acá a la calle. Y tiene una sola puerta. Es complicado. Acá está el case. Le están inflando una goma. Ah. Qué problema con la goma. Le voy a terminar comprando una goma nueva hermano. Acá está todo el campamento hermano. Estamos. Va. Estoy echando gasoil. Voy 120 litros más o menos. Le voy a echar 250 litros a la casa más o menos. Mejor que sobre y no que falte. No tiene que alcanzar bien para terminar la lote. Así que bueno. A ver si no chorreo más aceite. Oh si ha chorreado. Qué manguera chota hermano. Ah. Qué manguera. No vengo con el botón apretado o no. No, yo quiero terminar porque esta manguera me va a dejar tirado. No, no. Cómo pierde aceite esa manguera. Dejate joder. Pierde aceite. Mañana si no complicación. Chastró toda la manguera. Manguera de mierda. Voy a cortar una goma ahora. Le voy a atar una goma. Eso es lo que voy a hacer. Atarle una goma capaz ayuda. Capaz ayuda. Matarle una cámara. No, últimas 10. No, últimas 15 tiradas del lote. El tema es que el calcio ahora se fue a la bolsa. Vamos a ver a ver cuánto tardan de descargar. Son las 12. A las 12 de la noche se fue el calcio a la bolsa. Qué día loco el de trilla. Pero está tan seco y tan lindo para trillar. Miren, hay polvillo, no hay nada mojado. Ni siquiera las ruedas de la máquina están mojadas. Está espectacular. Yo digo que hay que aprovechar cuando los días están así. Más sabiendo que mañana va a llover. Si yo sé que no terminaría esto, ni me caliento. Me voy y me ajusto. Pero como sé que me falta poquito para terminar, lo quiero terminar. Por eso es que lo estoy haciendo. Porque así ya termino y ya este lote es listo. Ya está ya. Así que bueno, me quedó trabado el sensor de la tolva. Ahora lo voy a ver. Pajé gente a revisar. Esto está... Y ya se siente un poquito húmeda la chala, ¿sí? Ya está húmeda. Miren, ya hay rocío acá. Pero no le hace nada. O sea, lo importante es que esto trague. Y esto traga. Así que... Yo creo que no vamos a tener problemas. Pero bueno, no sé. Vamos a ver. Capaz que voy a dejar. Ya hace 15 minutos que el case se fue. Y como le digo, el tema es... El tema es... Miren, ando caminando en el medio lote donde no hay nada. Bueno, vamos a tener que dejar porque no. Lamentablemente... Me complica el clima, gente. Yo no quiero que llueve. No quiero que llueve y que me falte tan poco. Pero bueno. No se puede hacer todo. Así que ahora cuando venga el case vamos a ver qué onda. De última hacemos un viaje más y listo. Allá viene el case. Pobre case. Endiablao viene. Miren. Tardó. Y... Ponganle 15 minutos. Torre rápido fue hermano. Para todo lo que tiene que hacer de ir a la loma del Q. Descargar a la bolsa y venir. No, rapidísimo. O sea, imagínense que todo este cuadrado lote. Estamos acá trillando. El case sale. Sale por la puerta y vuelve a la bolsa. En vez de poder subir tú y cruzar. No, no hay ninguna puerta. Hay puerta acá. Dejate joder. Te vamos a abandonar nomás porque estamos cansados con el torbero. Ya está ya. Terminamos pero... Ya son las 12 y media y tenemos sueño. Yo tengo sueño en realidad y bueno el muchacho también debe tener. Ya fue. Si llueve que llueva y... Y si no llueve mañana terminamos. Mañana en un rato a la mañana terminamos. Así que bueno. Ya está. Voy a hacer esta última tirada. Les voy a descargar. Aparte están los otros muchachos allá enfrente durmiendo. También trabajaron todo el día. Ni da andar quemando la cabeza con la máquina. Y la otra gente queriendo dormir ahí. Entonces ya está. Vamos a terminar. Vamos a cortar. Vamos a costarnos dormir. Demasiado por hoy. Se hace lo que se puede. Ya está. Ahí se me alcanza la bolsa. Nosotros a dormir y a soplar. ¿No pueden creer que la máquina es como que no tira? Y me apareció un cartel de hidráulico acá. No me digas que es la hidra hermano. Mirá. Va lo seco. No me digas que tiró todo el aceite. Que está tirando todo el aceite por acá. Bueno gente. Terminé. Ya está la casa acá. La mañosa que pierde aceite por todos lados. Fíjate joder. Así que bueno. Ya está yo. Ahora voy a hablarlo por la radio al Tolvero. Porque fue a descargar y no vino más. La verdad que no sé qué le pasó. Pero bueno. Vuelvo mañana con ustedes. Ahí viene el casi a fondo. Enfim. Es de madrugada, está refusilando, vamos acá al maicero y nos vamos a ir, me mordió el carna en el brazo, son las 4 de la mañana, miren cómo está el tiempo, se viene el fin del mundo y la máquina no puede quedar acá, así que vamos a llevarlo, nos vamos. Bueno gente, miren cómo es refusil, miren. No nos faltó nada para terminar, yo sabía. Pero wey. Vamos a ver. Bueno gente, no sé si va a llover o no, qué sueño. Pero hay que tener cuidado, hermano, hay que tener cuidado por las dudas, agarrar y salir de los lotes, más que nada en estos caminos sí, porque no salís más. Así que para hoy daban lluvia, que no vamos a estar arriesgando a quedarnos ahí. Ya está, ya. Vamos a salir. Daban poquito igual, así que voy a tener tiempo para arreglar las cosas que andan mal en la casa. Que es el embocador que se tuerce la cadena, no sé qué le pasa a la cadenita ahora que se tuerce. y bueno, vean lo de la manguera que se me rompió. Estamos bajando las cosas. La tolva está tapada, quedó con unos kilos. Así que bueno, me voy a poner a tapar la tolva de la casa. Bueno gente, no levantó el agua. Ahora sí que no levantó el agua. Está todo cerrado, todo cerrado. Tengo que enganchar el sistema, aquí hay un barrial hermano. No, la huaca no sale más del barro ahí. El tolvero me la metió en la laguna. Ahora vamos a ver cómo hacían. Dejate joder. Vamos a cargar el bolso, todavía no vamos a ir. Bueno gente, al final se los va a llover. A ver, qué tiempo, mirá. Quebré el lodo. Voy a cerrar con llave de la casa porque no sabés qué puede pasar. Y nos vamos a ir hermano. Ya estás hacia abajo. Mira lo que he hecho. Qué chiquero que hay acá. Bueno gente, ¿vieron por qué salimos del campo? ¿Y vieron por qué había que terminar de trillar anoche? No es locura de... Ah, mirá Nico, trabaja mucho. No, nos deja de cansar a la gente. Es que después pasa esto y nos quedó un poquitito por terminar hermano. Un poquitito. Y si hubiésemos terminado la cosa sería otra. Ahí estamos tranquilos. Después vemos para dónde nos vamos. Y no, ahora estamos ahí atados por eso. Pero bueno. No se puede hacer nada contra el clima. Lo que sí que anoche estaba ideal para trillar hermano. Dos horas más que trillábamos, lo terminamos. Pero bueno. Así que ahora ni gasoy tengo. Queríamos traer el cisterno y no lo pudimos sacar. Lo mojamos entero ahí. Así que después cuando deje de llover lo voy a ir a buscar. No hermano, mira lo que es esto. Ahora, el año que viene vamos a volver a trillar. Déjate joder. Ni siquiera pudimos sacar el maicero. Pero el maicero quedó tirado ahí. Pero bueno. Qué sé yo hermano. Para qué le vamos a sacar tenemos que terminar ahí. Así que lo dejamos nomás. Así que bueno gente. Ya está. Próximo video me voy a ir a sacar la manguera hidráulica que está rota. He feriado como por dos días más. Así que no sé dónde la voy a hacer. Pero bueno. Por lo menos ya. Quiero dejar eso bien. Echar el aceite hidráulico que perdió la máquina. Y bueno. Miren el agua. Así que bueno gente. Déjenos en los comentarios si les gusta todo estos videos de trilla hermano. Yo les muestro la realidad. Cómo la vivimos en el campo trabajando. Que hay que meterle. Y el porqué de a veces hay que trabajar un poquito más. Como por ejemplo anoche. Para poder terminar y hoy dejarlo que llueva tranquilo. Pero bueno. Son cosas que pasan. Estamos acarreando lejos. Tampoco se podía hacer mucho. Así que bueno gente. Gracias por la buena onda. Comenten qué les parece. Y nos vemos en el próximo hermano. Miren el agua que hay. Chau.